Antes de que nos vayamos y antes de que todo esto termine, señores y señores, vámonos rápidamente para mi amigo y para toda la gente, para toda la gente que le gusta la cumbia, la cumbia bien perra, la cumbia, de alto voltaje, la cumbia que no tiene, no tiene rival, la neta, algo verdaderamente especial, cuando aprendimos a bailar cumbia, después aprendimos a bailar guaracha, después aprendimos a bailar salsa, eso se llama. Y mi amigo Daniel, esta mañana, como no, Daniel Murillo, Polonia, de Chalpa, México, ahí va, compadrito Antiqui Toluco, ahí va, se llama, perdóname, perdóname. Para también García, quiero ser, quiero ser, y no más, quiero sentir en tus ojos, el fuego, perdóname, 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 por ser, por ser como, como soy. Y me interesa, perdóname, perdóname, perdóname por no ser, porque tú buscabas. Y no te quise, porque te quiero tanto, amor, porque mi sueño vives tú, porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname ¡Olé! ¡A la señora Dulce! ¡Olé! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Para la señora Londra! ¡Ya en Pereira, Colombia! ¡Es de capital del esmo! ¡Para su esposo el señor Misael! ¡Ah! ¡Para la regla de Huepa! ¡Eh! Quiero ser Quiero ser De ti Quiero Perdóname Sentir en tus ojos El fuego Perdóname 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 Por ser como soy El que la pide la baila Perdóname ¡Órale! ¡Hale lleva Yumi! ¡Hame! ¡Yemayumi! No ¿Puede poner otra vez? ¿Cómo se llama la que me pilló por favor? Sí ¡Póntese que me vaya! ¡La voy a poner! ¡Se lo voy a pedo! ¡Tanto amo! ¡Perdóname! ¡Para el pinche Chapulín! No vives tú, porque no puedo estar sin ti Perdóname, perdóname, perdóname Y otra vez la trompeta Que llore la trompeta Para mi papá Misael, mi mamá la señora Londra, mi hermano Alex, allá en Pereira, Colombia Colombia, es pura cepa, perdóname Perdóname, perdóname por ser Sentir Perdóname por ser tan guapo El juego Perdóname, perdóname Y se manda un saludo para mi chaparrita pinche foro Cerco Perdóname, perdóname no te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque mi sueño vives tú Un saludo para Ayimayumi desde Chicago y no estoy sin ti Háblale de mí pinche foro Háblale de mí Mayumi le manda un saludo al travieso Perdóname, perdóname Parte del travieso Olé Olé Y más Y más Olé 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 No de gitanillo, mi ponce, te perdió la castañuela, jandale ¡Ozu! Daniel, Daniel, Daniel Asambrano ¡Perdóname! Joris, México Quiero ser de ti Dice, perdóname, hija de la amalera chancluda Compadrito, tí Tire en tus ojos el juego Perdóname Dice, perdóname por ser tan bella Por ser tan guapa E irresistible Y por ser colombiana Soy Rocío Aguilar Perdóname No te quise ir Perdóname Porque te quiero tanto amor Esta es para Genaro Gaola Mi sueño vi A mi amiga Jade Paola ¿Por qué no? Señora de la cinturita Pero de Tinaco Saludos A ver Paola Ahí va Perdóname Perdóname ¿Qué pasó compadrito? Compadrito Victor Estrella Toma múuuta Toma múuuta Toma múuuta Toma múuuta Toma múuuta Para Genaro Gaona Se me hizo tarde, güey Estoy aquí ¿Va que va? No hay que perdonar A nadie, güey No desmadre, papá Daniela Zambrano Un saludo para sonido Nena desde Aguaya la Bella Se fue señoras y señores Hasta ahí con el temita En esta mañana Mire, amiga Jessica Ya tengo aquí Listo su tema Después del tema Que tengo a continuación Ahora sí le voy a poner Ya su tema Para que vaya Purrún en el ejido Esto se llama Algo A ver si no se me salen Las de San Pedro Algo que se llama Y dice así Y dice así Y dice así